Música No soy la única que puede salvar a Mercedes, soy la única. Y tu madre... soy la única que puede salvarla. Yo no puse. Yo tendría que haberlo hecho, pero no puse porque yo soy... una mujer débil. Soy una mujer superficial. No pude. No pude. Perdóname. Perdón. 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 Hola, Luisa. 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 ¡Suscríbete! 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 Sí, con Simón, por favor. No, no está. Ah, mirá, este... Habla Javier, ¿sabés? ¿Carmen no está por ahí? No, no está ninguno de los dos. Llama después. ¡Suscríbete! 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 ¿Le duele a mi alma no poder abrazarte? Carmen... Mi castigo es no haberte podido contar nada. ¡Suscríbete! Horas de miseria pasarán todos por mi culpa. Por eso la muerte. Por eso el quedarse. Quedarse ahí. Ahí. ¡Garmen! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? ¿No? Me, me. ¿Por qué le hacen lugar a esta gente? ¿Vos estás loco? ¿Estamos todos locos? ¡Música! No laburamos para ninguna organización, para ningún empresario. No, 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 no. Perdón, perdón. Yo no sabía que te iba a molestar. Lo que pasa es que yo estaba practicando porque quiero... Yo no sé si puedo, pero yo quiero. Porque a mí me gusta. Pero si a vos te molestas, flauta, yo... No, ¿sabes qué pasa? Que se les inundó el lugar donde... Oíme una cosa. Ustedes dos me parten la cabeza. No entienden nada. No entienden. Bueno, loco, no es para estar... ¡Sí! Yo te entiendo. Yo te entiendo, flauta. Chicos, nos vamos todos. Perdone, muchachos, ¿eh? Perdona, Mabelita. No te toques. No me... Chau. Chau. Estuvo bueno, ¿eh? ¿En serio? Ven, ven, ven. ¿Pero qué carajo te pasa a vos? ¿Vos te viste cómo estás? Quiero que se le pudra... Ese festejo de mierda. ¿Mamá? ¿Mamá? Ay, Cristo. Me asustaste. Perdón. ¿Y Luisa? No sé, mi amor. Parece que salió. ¿Querés un caramelo? A ver, esperá que encuentre acá. Ahí está. Tomá. Búscala, Luisa. ¿Querés que la busquemos juntos y de paso te dejo en tu casa? ¿Eh? No, mejor tenélo vos. ¿Seguro? ¿Vamos? ¿Vamos? Dalmiro no contesta. Y no sé dónde se debe haber metido Mercedes La señora quedó ahí, hay que volver ya Yo voy Sí, yo te acompaño, a ver si la veo a Antonio Yo me pongo de buscar a Mercedes Horrible Te lo juro Nada sola No mal que apareciste vos, ¿qué hacías ahí? Yo salí y te encontré a vos Sus ojos Quería verme, hablarme todo el tiempo Me llamó y me pidió que nos encontraran ¿Para qué? Bueno, a las nueve de la mañana llega el catering para los empresarios Con todo el personal para servir Ah, los de los fuegos artificiales aceptaron tus propuestas ¿Qué más? Nada más, ya está todo Va a estar todo fantástico, ya vas a ver Está todo fantástico porque vos estás donde tenés que estar Dando lo que tenés que dar Y siempre más Más de lo que preciso Y con todo esto de los festejos Me da como una excitación Y se me va la cabeza para atrás Y a veces pienso Puta, cómo me equivoqué Porque yo le aposté a este lugar Por el bien mío Por el bien de todos Y las cosas no salieron Como queríamos ¿Qué estás diciendo, Dalmiro? Por el amor de Dios Yo no te entiendo Si está todo firme, todo bien La empresa va bien No, no alcanza No alcanza No alcanza Estamos aquí hace 20 años Haciendo equilibrio Remándola No sé ni cómo aguantamos Hace falta más Los Tomasini nos acuestan Y nos acuestan todo el tiempo Dalmiro Yo estoy con vos a muerte Y voy a estar Propone a qué jugamos Y da las cartas Yo juego Amanecí Otra vez Entre tus brazos Bueno, Mercedes Ella es la novia de Simón Carmen Hola, Carmen ¿Qué pasa? Bueno Su mamá ¿Dónde está? Está en el bosque, señora No, pero no hay nada que hacer, señora ¿Cómo nada que hacías ahí? No, yo, ¿por qué? Mi mamá La señora me llamaba Tranquilícese, no hay nada que hacer ¿Por qué te llamaba? ¿Por qué? Dejame 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 Dejame, mamá La señora me quería hablar No sé, me quería decir algo importante ¿Por qué te quería hablar? ¿Por qué te quería? ¿Por qué mi mamá? Déjenme Déjenme Gracias, gracias Déjenme Déjenme Cuatro Pasé de cuatro cuadraditos Un montón Así Y pinto Doce Sí, murió Luisa Voy a llevarle las flores que le gustaban Soy el único que sé Pienso en flauta Va a decir que le va a doler Carmen la encontró ¿Dijeron dónde la vela? ¿Cómo fue? La encontró Carmen en el bosque La insulté El último día de su vida Y la insulté Y la Mi mamá Chiquita, chiquita En un momento de culpa ahora Mercedes Siempre ocupada Siempre ocupada De acá para allá Y no ocupada En ella Dalmiro En ella Señor ¿Cómo me puede pasar esto? ¿Cómo no me ocupé? Mi madre Dalmiro ¿Cómo no me ocupé? Oíme Ahora hay que pensar En los buenos momentos ¿Ah? La dejé sola La dejé sola ¿Qué hacía en el bosque? ¿Qué hacía en el bosque? No se murió conmigo No se murió conmigo Se murió con esa chica ¿Quién? Con Con una desconocida Amor ¿Qué hice? En mi castigo Dalmiro Gracias Te lo dije Menos mal Que me choqué con vos En el bosque O en la estación Ya Pero En el bosque El bosque No se murió En el bosque De la estación En el bosque Lo de ella Se salió No se murió Se salió Me voy. Chao, chao. ¿Te llamaste al periodista hoy? Sí, no me dijo nada. Pregunto por ella después. ¿Qué pasa? Si no te apurás. ¿Qué decís, Pedro? Vos sos boludo, ¿no viste como la mira, pelotudo? Mientras tanto de velorio, este banana va y te la caga. Despertate. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos mi amor, no te demores que se nos hace tarde A ver Ay no Estás llorando mi vida, pero que pasa Pero si apenas la tratabas vos ¿Por qué me has acordado cuando murió mamá? Mamá murió en primavera Ya sé Acá estamos Todos juntos Mamá Todos juntos Para homenajearte Para celebrarte mamá Para celebrarte mamá Para celebrarte mamá Hay olor acá, ¿no? Que no te escuche tu mamá Tiene razón, Antoña Hay olor A veces hay que respetar la voluntad de los demás Aunque sea después de muerto ¿Qué pasa? Hay otro Yo siempre le decía que no estuviera sola Pero nunca me hizo caso Era como Como yo le gustaba el bosque Mi amiga Luis Lo siento No Right here what we're going to do is go back ¿Estás lista? No sé, yo no tengo ropa de velorio ¿Querés quedarte? Tío, de repente no se te pasó esa impresión de haberla encontrado Muerta Sí, sería muy entendible, ¿no? Quiero ir, de verdad ¿Me ayudás? No sé, ya la impresión Luisa me conmovió Creo que le justificaban demasiadas cosas por su enfermedad Pero ella tenía verdadero interés en mí Y no solo porque eres mi novia Me dio un lugar raro, ¿no? ¿Sabés que a veces me daba paz eso? No sé, a lo mejor las personas que se están por morir lo intuyen Y no se cuestionan que es lo que le gusta o lo que no le gusta Y Luisa me quiso desde el primer día que me vio Estoy segura ¿Tenés abuelos vos? Digo ¿Vivos los ves? No Señora, ¿algo para tomar? No, no, gracias ¿Para comer? No, gracias Miren que están recién hechos riquísimos Te agradezco mucho que hayas podido dejar de lado nuestras diferencias para venirte hasta aquí Sí, pero no se acabaron No, no Igual yo te estoy muy agradecido Me imagino Yo quería mucho a Luisa Y a Mercedes Ese abrazo que se dieron pareció muy sincero No fue Ella es la única que sabía mi secreto Sabía de mi hijo Bueno, 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 bueno Vení, vení Vení, vení Mercedes Mercedes Cállate la boca Una botillona Lo pasa muy posible Mercedes, estás muy sensibilizada Estás diciendo cosas que no tenés que decir Ay, mi mamá Escuchame En un velorio No hay que recordar historias Viejas historias Concentrate en el dolor Ahí está Y llora Llora, pero no hables nada Llora todo el tiempo Y sufrí por tu mamá Si nadie viene a preguntarte estupideces No, no puedo creer las cosas que decís Santillana No puede ser que... Mi amor, lo digo por tu bien Lo digo por tu bien Por favor, llora Y concéntrate en el dolor Que eso te va a calmar No, no, no 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 ¿Esto no será un invento de la hija? Porque yo nunca supe que Luisa pretendiera una fiesta A lo mejor lo pidió como pedía todo A lo loco Enfermedad fea, ¿eh? ¿A dónde vas? A tu moraine No, no te puedes bajar así Mira, si me quedo un minuto más Voy a hacer comparsa de Bernal ¿No me vas a saludar? Perdóname, no Disculpa ¿Viste que mi abuela me dijo que recurrir a vos Que cualquier cosa recurra a vos? ¿Te acordás? Yo pienso que ella lo presentía Recórdala con Con mucho amor y sin dolor ¿Estás bien? Para la mierda estoy Cerrá Justo hoy se tenía que morir Años amagando Justo hoy se tiene que morir A un día del festejo Parece a propósito, che Pues no se puede posponer A Mercedes esto No se le pasa ni en una semana Ni en un mes Después la fiesta ya no tendría sentido Que no te escucha No me va a escuchar Es tan injusto Es tan injusto ¿Vos sabés la cantidad de cosas que hay armadas? La cantidad de invitaciones cursadas La organización que hay en torno de todo esto El dinero que se invirtió Bueno, yo te puedo ayudar con eso Vos ocúpate a Antoña Yo me voy a ir a La oficina A ver si puedo cancelar algunas invitaciones Para no quedar definitivamente como el culo Bueno, no te preocupes Que la gente entiende en estos casos A la gente todo le importa un carajo Cristóbal Vámonos Vámonos de acá En serio Dale, ayúdame Quiero verla Ni la vi Dejame tranquilo Andate vos Y campeón ¿Todo bien? ¿Me ayudas a verla? A ver Vení Subiste Hay que saludar a la familia A la familia Sacá esa flor de ahí Hola, Máximo Sacá esa flor de ahí ¿No me escuchaste? Antoña, por favor Era mi abuela Es que Sabe que fuiste la última En estar con ella Y eso lo pone mal Y el dolor es medio raro Cuando se expresa también Bueno, ahí está Mantenemos el contacto Ya no sé cuándo, ¿no? Es que fue un golpe muy duro para la familia, sí Sí, gracias Gracias Chausito Sí Hola Sabía que te iba a encontrar acá ¿Qué dices? ¿Te enteraste? Sí Supe lo de tu suegra y Quise venir a consolarte La estamos velando en casa Yo me escapé un minuto Igual te agradezco muchísimo Sí Son cosas que pasan Delmiro Era una mujer mayor Fue un golpe muy traumático para Mercedes Sí, ya sé La pobre está de... De duelo Pero... Francamente no es algo que me importe Y sinceramente creo que a vos tampoco Lo podemos ver como una oportunidad ¿Qué te parece? ¿Creís? Estás exagerando No estuve exagerando Estuviste infantil y tonta Tu bola de delicadeza y llevóle una flor ¿Quién se cree que es? Es una boluda No podés estar celosa de la amistad que tenía con tu abuela No se puede Sí Sí, me tiene arte esa mina La veo en todos lados No puede ser La veo en todos lados La gente no golpea cuando entra a mi oficina Los tres mal acostumbrados Relajate Los hablaros son parte de una convención, Delmiro Yo ya pedí que me cremaran y que tirara mis cenizas al viento en medio del campo Para fundirle con la tierra Tuvimos que suspender el festejo de los veinte años Mar, por el toro, por favor Toma Podríamos haber pasado horas buscando a Luisa Máximo Esa chica no me gusta Me cae mal Bronca Me da que no te pongas de mi lado Máximo Yo estoy triste Y necesito que me contengas Y vos me haces un planteo, boludo, por cómo trato a ese imbécil Bueno, bueno, Antonio, pará No sé si te puedo hablar cuando te ponés así Estoy recibiendo el reclamo de una clienta Te pedí que te ocupara de Antonia Bueno, sí, la traje a la laguna para que las aguas termales le despejen un poco la cabeza Tu mamá te necesita entera Y fuerte Y no discutiendo huevadas por ahí ¿Estamos? Andá con Máximo a caminar, te va a ser bien Vá 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 Heredó tu carácter Las cosas no son así, Grace Este no era el trato Estás jugando y yo no acepto presiones Prefiero perderlo todo Pero no acepto presiones ¿Perderlo todo, todo? ¿Tus deseos son órdenes? Pero qué sé yo, con qué plata, hermano, no sé Pero resólvemelo, pelo, tudo No, escucháme, vos a mí no puede ser que no se pueda hacer nada, ¿entendés? No, es que... No sé que... Pero entonces vos me estás cagando, hermano No, no, por supuesto que entiendo Y lo que entiendo no me gusta un carajo Discúlzame, una espirina la podés conseguir Tomate uno de ellos A mí es lo único que me saca el dolor de cabeza Qué largo todo esto, ¿eh? Se ve que había mucha gente que la quería ¿No trajiste tu cámara? No ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué...? No, nada, qué sé yo Que está todo mal Que se cayó todo ¿Cómo? Mi programa, Admiro Se cayó La confianza que tenía en mis socios Las expectativas de ustedes también Se cayó todo No tengo demasiado para agregarte Igual el 20 aniversario se aplazó Bueno, yo tampoco estoy en condiciones de grabar nada Así como... Creíme, yo necesitaba el programa para mi negocio Bueno, está bien La verdad que no puedo No puedo decir nada Y me quebraron, ¿entendés? En principio no digas nada Y que Mercé no se entere Por favor Está bien Esa es la chica que estuvo con Luisa ¿Me la presentás? No, no, no Ay, Dios Presento Carmen, él es Dalmiro El llamo a Luisa Por favor Mucho gusto Y quiero agradecerte Todo lo que hiciste Y cómo reaccionaste Tanto de mi parte Como de mi familia Está bien No fue nada Hice lo que pude Las puertas de esta casa están abiertas para vos Las de esta casa y las de mi empresa Vamos, mi amor Sí Hasta luego Buenas noches No, no, no Buen toma En serio, me hace mal Me da como... ¿Cómo se? ¿Se van? Sí A Bruno le hace mal Ah Sí Bueno ¿Vamos? ¿Vamos yendo? Ah Esperamos Te quedaría a invitar a una fiesta Yo sé que no es el mejor momento por ahí Pero tengo tan pocas posibilidades de cruzarme con vos Que... ¿Qué fiesta? Una fiesta, una reunión Una... Con gente Gente... Gente interesante Gente copada Y... La vamos a pasar bien Sí ¿Sí qué? ¿Sí? Sí ¿Sí? Me voy Sí, mañana Voy a ver cómo resuelvo un par de asuntos que me quedan Y viajo a Buenos Aires Creí que quedaba suspendido por lo que pasó Pero parece algo más definitivo Sí Es así ¿Puedo verte mañana? Está bien ¿Dónde? Bueno, dale Dale, dale, dale Decile a todos que los extraño mucho Un beso grande Chao ¿Con quién hablabas? Con Mariana, mi amiga La que vive en Canadá ¿Viste que te dije? Nada Le había dado este teléfono por si necesitaba algo ¿No te molesta, no? No Buenas noches Buenas noches No 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 Night Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.